Entre informes alarmistas, una sesentena de ministros buscan un acuerdo en París para que la próxima cumbre mundial del clima sea un éxito. Según la Organización Mundial de la Meteorología, en 2014 se alcanzó un nuevo récord de emisiones contaminantes. Un informe estadounidense asegura que incluso si el mundo logra parar el calentamiento del planeta y la temperatura aumenta a 2 grados, el nivel de los mares seguirá subiendo y afectará territorios poblados por 280 millones de personas. Tras estas reuniones preparatorias, llegará la gran cita a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, para lograr un acuerdo mundial sobre el clima. Un ejemplo concreto del calentamiento global lo vemos en el mayor glaciar francés, el Mar de Hielo, en el Mont Blanc, que ha perdido tres metros en un año, tres veces más de lo habitual.